Tres puñaladas recibió Wander Antonio Cáceres Hernández, hecho registrado en el sector Los Chiripos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según declaraciones ofrecidas, heridas ocasionadas por el nombrado Juan Andrés Reynoso, alias Chu, al ser cuestionado, narra su versión de los hechos. Habíamos tenido una pequeña discusióncita, él y yo, y ya yo había soltado eso, ya yo no estaba en problema con él, y habíamos echado un ramo en la casa, y yo lo iba a tirar para el solar, y ahí se me aplastó, y cuando yo quise voltear para adelante, y quise venir a mirar, y ahí me había dado, me había agarrado por aquí, me dio tres puñaladas, y me estuvo a llegar la vida. ¿Quién es él? Juan Andrés Reynoso, alias Chu. ¿Por qué fue entonces la discusión entre ustedes? No, porque la mujer es como chimosa, ¿tú sabes? ¿La mujer de él? Ajá. ¿Entonces qué le dijo ella a él? Parece como que ella mandó a que, digo yo, que él me diera, porque ya yo había aceptado la discusión con él, ya yo no estaba en problema con él, pero él me acechó y me dio esas tres puñaladas. ¿Ustedes discutieron tú y él? Ya no tenía una pequeña discusión, pero no pasó a mayores, ¿tú entiendes? Cuando él te propuso las dos puñaladas, ¿qué te dijo? Que yo no era de nada, tú no eres de nada, toma, tú no eres de nada, me dijo. ¿Tres puñaladas? Tres, sin compasión, como yo, si yo por un pollito. ¿Inmediatamente él te cortó, qué hizo? Se mandó a correr. ¿Y ahora dónde está él? ¿Yendo? Huyendo, porque imagínese. Él cuando viene a ver él no quiere pagar sus consecuencias, pero yo voy a dejar todo a manos de la justicia para que la justicia se encalle de él. ¿En dónde fue eso? ¿En qué lugar? Yo le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que cuando lo agarren le den su cárcel que él tiene que merecer, porque él no fue un pollito, fue una persona, no se entiende. Y me tuve a matar. Yo venía sin respiración en el camino, y eso me sofoca, hablan mucho. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.